Nos encontramos en esta tarde aquí en La Diagonal, donde se ha reunido muchísima gente, aprovechando también esta linda tarde. Bueno, los chicos me van a contar un poco este show aquí que están presentando y, bueno, qué se viene para el domingo. Para el domingo. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Mirá, en verdad pensamos algo lindo para que la familia pueda disfrutar el domingo en familia y aprovechar que estamos en vacaciones de invierno, que con los chicos no sabemos dónde llevarlos. Así que aprovechamos con varios artistas que por hoy están parados por el tema de pandemia hicimos un show. Un show que se va a venir en Cantina el 25 a las 1 de la tarde. El primer show, ¿cómo les va? Buenas tardes. El primer show a las 13 horas, Cantina Disco, venía en Tartida Argentina y Gabriela Mistral, donde en M&M Eventos organizamos esto con el Mago Nico y con la animación de Connie, Connie Group, que bueno, incluye todo esto, los que están ahí, que por ahí el Mundo ya estuvo filmando, la Pepa, todos los demás, los personajes, y para que participe la familia allí. Va a haber juegos para que los chicos estén, van a estar todo lo que tenemos nosotros en el salón, inflables, metegoles, camas elásticas, todo eso también va a estar a disposición. O sea, pagando la entrada, los chicos van a poner disponible del predio durante dos horas y media de lo que quieran. Ok. Bueno, Tato, contanos, porque dijiste un horario, de 13 a 15.30 el primero y la segunda función. 16 a 18.30 es la otra función, media horita para reponernos, tomarnos unos vinos acá con la socia y porque si no, viste, ¿cómo hacemos? Pero bueno, así que bueno, acá está, lo van a ver en todas partes, inclusive, estamos hablando con Jessy para que regale dos entradas en el canal. ¿Eh? Lo único que queremos que la gente diga en el momento es qué personajes estaban hoy acá en la diagonal, nada más. Bueno, entonces, tienen que decir qué personajes están hoy en la diagonal y van a participar de un sorteo para dos entradas gratis. Exactamente, totalmente gratis, bueno, va a haber servicio de cantina, todo lo demás va a estar, por supuesto, pero bueno, es para que la gente se divierta, para que los chicos puedan pasar un grato momento con esto de la pandemia, que no tiene tan encerrado a todos. Tenemos capacidad limitada, Eli, 50 entradas por show, barbijo obligatorio, todos los recaudos que... el agradecimiento a la municipalidad porque, bueno, también colaboró con el tema del distanciamiento, de un montón de cosas, la municipalidad de Salto, que siempre nos apoya en todo, en todo, absolutamente en todo. Bueno, me imagino, los chicos súper contentos, la familia también, es una buena oportunidad, así que, bueno, lo repetimos entonces para el domingo. Para el domingo, el show del mago Nico, que más o menos 40 minutos, él va a estar en conducción, Connie Group, que es la chica que hace todo lo que es animación, personajes y juego entre medio de todos los chicos que van a estar y las familias, siempre recaudo con el tema de distanciamiento, utilización de alcohol y el barbijo obligatorio, sí o sí, sin barbijo, no entra. Así que, y bueno, con nuestra atención, con el MM Evento, que vamos a estar ahí dándole todo, que puedan jugar en los juegos, que le podemos hacer el servicio de atención, todo completo para que disfruten. ¿Va a ver cantina? Cantina completa. Una cosita más, va a ser al aire libre. Si llega a llover, no se suspende, porque tenemos la capacidad suficiente como para estar bajo techo, así que no se van a suspender, por ahí se van a achicar algunos juegos o algo así, pero no se suspende por lluvia, Eli. Perfecto. Bueno, chicos, felicitaciones. La verdad que hace falta un poco de alegría, esto ayuda muchísimo. Chicos, hay muchísimos y justamente es para que nos divertamos con ellos. Así que, bueno, esperemos que sea un éxito este evento y que se vuelva a repetir. Mira, si llegamos a ocupar las dos sesiones que tenemos, los dos turnos, el próximo fin de abrimos de vuelta, con otro show, otros personajes, otra variedad de juegos, actividades para que los chicos puedan seguir disfrutando, con el que se quedó un gana de poder ir, que la familia los pueda llevar. Bueno, chicos, gracias. No, a ustedes, por supuesto, por estar siempre llevándolo al mono, porque por ahí lo disfrazo. Claro, por lo menos para que se disfrazen. Por lo menos.